Hace unos días veíamos una curiosa escena en el Congreso. Una señora desplegó una bandera de Venezuela en el escaño de Pablo Iglesias y usted se preguntará ¿quién es esa señora? Pues es Eva María Sánchez, presidenta de la plataforma Ayuda a Venezuela y además vecina de la localidad porque ella es argandeña. Hola Eva María, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Usted formó parte de la comitiva de opositores a Nicolás Maduro que se reunió con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. ¿Qué valoración saca de este encuentro? Pues sí, yo formé parte de esa comitiva porque soy la presidenta de la plataforma Ayuda a Venezuela e igualmente que hace tres semanas firmamos la Carta Democrática a raíz del informe de la OEA en el que dice la situación tan mala que tiene ahora mismo Venezuela. Pues la valoración que saco es una valoración muy positiva. El líder de Ciudadanos se prestó muy receptivo, escuchó todo lo que le dijo cada uno de los representantes de la comitiva que estaban allí, prestó especial atención a Cristina Álvarez de Foro Penal que es una abogada que están operando dentro de las cárceles allí en Venezuela y saben de primera mano lo que pasa con los presos políticos y bueno, pues la verdad es que fue un encuentro bastante productivo para nosotros y para él. ¿Por qué decidió mostrar la bandera de Venezuela y por qué en el escaño de Pablo Iglesias? Pues escribí un artículo en El Español y lo explico ahí fenomenal. O sea, puedo remitir a todo el mundo el artículo, pero bueno, lo vuelvo a explicar. Es una cosa totalmente espontánea. Me gustaría aclarar primero y vaya por delante que yo no soy diputada en el Congreso de los Diputados y no es el protocolo que se sigue en el hemiciclo. Sé perfectamente el protocolo que hay que seguir para ir de espectador en el Pleno que voy varias veces y así lo sigo. Entonces, estábamos en el hemiciclo haciéndonos una foto todos para… porque era una foto muy significativa, ¿no? O sea, que el grupo de venezolanos que había en España, que está trabajando desde la Mesa de la Unidad en los distintos partidos políticos y en asociaciones, hacerse una foto en un Parlamento democrático donde todavía se escucha a la gente y se puede valorar opiniones de todo el mundo, era muy significativo en contra de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Que la Asamblea Nacional Bolivariana fue ganada por la oposición el 6 de diciembre del 2015, han aprobado 20 leyes, Maduro solamente como gobernante y presidente de Venezuela, le ha dado salida a dos, o sea que no le servía la Asamblea prácticamente para nada y aún así ha hecho un autogolpe de Estado, les ha quitado todo el poder legislativo. Entonces, era muy significativa esa foto. Estábamos allí pues charlando todos y tal después de la foto de grupo y yo pues a nivel personal le dije a uno de los venezolanos, digo, hazme una foto en el escaño de Pablo Iglesias que quiero yo tener ese recuerdo para mí porque me parece significativo que yo sea española porque sí quiero dejar claro que no soy opositora venezolana, soy española pero estoy muy implicada desde hace cuatro o cinco años por la causa. Soy española, estoy luchando por la democracia y por la libertad de Venezuela y quería tener una foto en el escaño de alguien que se niega a reconocer lo que está pasando allí. Entonces me hice la foto, me dijo alguien, ¿Eva con la bandera? Pues cogí la bandera y cuando me quise dar cuenta tenía las cámaras encima. Fueron 20 o 30 segundos que no sabía cómo reaccionar. Enseguida el jefe de gabinete y de prensa de Ciudadanos nos dijo recoger las banderas que no se puede estar aquí con banderas, pim, pim. Y todo el mundo recogimos las banderas. Pensamos que se iba a quedar en una anécdota para nosotros, para los que estábamos allí. Y la sorpresa fue cuando a mediodía comiendo empezó a saltarme el teléfono que había salido en las noticias. Entonces se convirtió en viral un gesto que era algo pues que era lo que era. Era una anécdota, pero bueno, los periodistas ya sabes que les gusta mucho todo esto y enseguida lo sacaron. Y bueno, pues dentro de lo malo, pues a lo mejor la imagen que se ha dado no era la que yo quería, pero sí que es verdad que la gente de Venezuela pues se ha sentido muy arropada con ese hecho y me están llegando muchísimos mensajes incluso de Venezuela porque tengo grupos de WhatsApp con gente allí en el que me agradece el gesto porque lo que para mí fue una anécdota para ellos es muy, muy simbólico. Claro. Pablo Iglesias declaró que, bueno, le llamaba la atención que se utilizase la Cámara para fines que no son propios. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? Pues me encanta que me hagas esa pregunta porque desde que hemos entrado en el Parlamento Español ellos no paran de hacer fines que no son propios en la Cámara. Desde jurar su cargo sin decir juro o prometo que echan cada uno la parrafadita que les da la gana presentarse allí con camisetas simplemente ir con ropa no adecuada para lo que están haciendo ademanes, gestos, o sea, ellos están saltando completamente siempre ese protocolo. El tema de las banderas, su gente saca todas las banderas que quieren o sea, que me parece muy curioso y lo digo muy bien en el artículo que esta gente ha venido a renovar la política pero cuando tú no cumples la manera de ver su democracia la manera de ver su libertad, la manera de ver su disciplina eres malo. O sea, ellos pueden saltarse todo todo el protocolo, todas las situaciones pueden saltarse todo, todo pero cuando alguien lo hace en contra de ellos pues entonces ponen el grito en el cielo. Me consta además que cuando a Pablo Iglesias le llegó el rumor de lo que estaba pasando en la cámara salió corriendo por los pasillos a buscar periodistas para llorar como un niño pequeño eso me consta. O sea, que a mí me parece increíble eso que cuando ellos hacen todo lo que pueden hacer por ofender a los demás, como cuando él mismo se sintió se sentó en el sillón de Mariano Rajoy cuando han sacado banderas hablando el rey de España, cuando hacen todo ese tipo de cosas, cuando se presenta a su compañero Cañamero con una camiseta que no es propia para estar allí, cuando defienden a Etarras, cuando reciben a los familiares de los agresores de Ansasua o sea, todo eso cuando lo hacen ellos lo hacen con decoro y lo hacen y está muy bien hecho pero cuando resulta que lo que se hace va en contra un poquito de lo que ellos piensan que es su círculo pues entonces ya a ti te catalogan de todo, se meten con quien se tenga que meter y eso no es así, la democracia no es así la libertad es libertad para todo el mundo y la libertad de expresión es libertad de expresión para todo el mundo, solo que esta gente de Podemos ha venido a manifestar su propia libertad y su propia democracia Eva María, hemos comentado en la anterior pregunta que bueno, se causó un cierto revuelo esta acción y que esta imagen se convirtió en viral en Twitter, Pablo Iglesias la bloqueó ¿qué opina usted de esta acción? Pues qué quieres que te diga o sea, no sé, es que te lo contesto con la contestación anterior o sea, que una persona que es el líder de un partido político nacional que es el portavoz en el Congreso de los Diputados por un partido político nacional, ¿no? que tiene un grupo parlamentario bastante grande y que te bloquee en Twitter por una acción que fue totalmente inofensiva, fue una anécdota que sí se ha convertido en viral pero que fue algo que si él no le da importancia pues ahí se había quedado pues tú fíjate y resulta que me bloquea porque me había alguien que no conozco me había nombrado con él en el mismo Twitter que le estaban reprochando las declaraciones que él había hecho contra el dueño de una gran marca de ropa española, ¿no? Entonces, en ese momento cuando yo voy a ver el tuit que él había puesto digo, anda, pero si no lo puedo ver y entonces fue cuando me quedé loca digo, pero si me ha bloqueado pero esto fue a la hora de haber salido el artículo o sea, me quedé loca digo, pero si es que me ha bloqueado ¿cómo es que me ha bloqueado? o sea, a mí orgullosísima de que me haya bloqueado Pablo Iglesias y así me lo han manifestado igual muchísima gente que me ha escrito por privado Para dejar a un lado la polémica y para finalizar, Eva María desde su punto de vista ¿cuál es el futuro inmediato? ¿qué le espera Venezuela? Pues ahora mismo Venezuela está en una situación está caminando sobre un hilo de alambre no se sabe lo que va a pasar sí se sabía que esto iba a pasar porque sí que se sabía que cuando empezaron las negociaciones en julio las asociaciones, partidos y la MUD y todo el mundo que trabajamos por los derechos de Venezuela sabíamos que esto era la negociación era un ganar tiempo por parte de Zapatero para a favor del gobierno, ¿no? Lo sabíamos porque cuando empezaron las negociaciones había 80, 100 encarcelados y subieron 45 más subieron muertes subió hambre subió o sea, se cuartó todavía mucho más la libertad de la gente allí la situación que hay allí es muy mala lo raro es que nos estemos enterando de algo porque tú fíjate que solamente el 30% de la población tiene derecho tiene acceso a internet ¿vale? El papel Venezuela no es productor de papel lo tienen que importar y el papel se les está dando con cuentagotas a los medios de allí y se les está favoreciendo más papel a los medios que cuentan de verdad la versión que quiere Maduro que se cuente o sea, lo raro es que nos estemos enterando de cosas pero bueno, ahí todavía como te he dicho 30% de gente que tiene internet que gracias a Dios nos están mandando imágenes de allí vídeos de allí nos están contando cosas y aquí le podemos y en el resto del mundo porque está todo el mundo volcado pues se le puede estar dando la... La podemos difundir en cierto modo Eso es, la difusión que se merece ¿sabes? y lo que pueda pasar es algo súper... o sea, es que ahora mismo nadie sabe lo que pueda pasar tú fíjate que ayer o antes de ayer a Capriles le ha inhabilitado por 15 años o sea, al que le podía suceder pues a la menequito del medio ¿no? A Leopoldo lo que no tengo en la cárcel al alcalde de Ledesma lo tengo en la cárcel hay allí dos españoles encarcelados que pusieron el pie en Venezuela y tardaron 15 días en encarcelarlos como es John Goicochea por ejemplo que además tiene su carta de libertad pero se niega a darle la libertad o sea las torturas que están haciendo con los presos políticos psicológicas en las cárceles son aberrantes la gente de verdad se está muriendo de hambre la gente de verdad no tiene medicinas se está muriendo hace poco una amiga mía aquí de Aceves Vanessa, Ledesma estuvo recogiendo medicamentos para una niña que tenía cáncer ¿vale? que es muy difícil entrarlos allí pero ya habíamos encontrado la forma de cómo podíamos entrarlos allí y cuando ella iba a enviar los medicamentos la niña había muerto o sea historias de esas te puedo contar un millón gente que está muriendo por cosas que aquí tenemos hace muchísimo tiempo superadas ¿sabes? ellos llaman allí muerte por mengua a la gente que no se puede diagnosticar de que ha muerto y esos son cientos de personas los que mueren por mengua o sea es que no saben ni diagnosticar de que muere la gente porque no tienen esos medios entonces la situación es caótica es muy caótica y ahora mismo hay tres palos que sustentan las necesidades de Venezuela que son a la apertura del canal humanitario para que se pueda entrar allí a ayudar porque lo curioso es que la asamblea bolivariana en febrero del 2016 decretó la crisis humanitaria en el país pero Maduro tiene bloqueada esa ley con lo cual aunque la gente queramos ir a ayudar a Venezuela o queramos entrar alimentos o medicinas no podemos porque como no está abierto el canal humanitario no se puede entrar allí la segunda cosa súper importante es la liberación de los presos políticos yo siempre he dicho que cuando se empezó a negociar en julio lo primero que había que haber puesto en la mesa era el canal humanitario abierto y la liberación de los presos políticos y luego lo tercero y ahora más importante tú fíjate las dos cosas que te he dicho y es todavía más importante ahora que se restablezca el calendario electoral se han saltado las elecciones autonómicas las municipales él quiere aguantar hasta el 2019 para volver a salir elegido o que salga alguien que él nombre o sea ahora mismo lo que hay que hacer es por todos los medios que haya un calendario electoral que cumplir eso es lo que ahora mismo es en Venezuela prioritario y sobre todo lo que se le solicitó a Albert Rivera y se va a ir solicitando a todo el mundo vamos a ir al Parlamento Europeo y donde haga falta es que desde los distintos parlamentos europeos y mundiales que Estados Unidos ya se está poniendo a ello es sancionar o dar un grito internacional de alarma al gobierno al poder judicial a los militares a todo el mundo que Venezuela ahora está acortando la libertad de los venezolanos Eva María Sánchez presidenta de la plataforma Ayuda Venezuela ha sido un placer hablar con usted muchísimas gracias pues muchísimas gracias a vosotros y nos vemos cuando queráis